Hola, soy Elías, mentor de e-commerce para el programa Mentors in the Credit Core Bank. En el episodio de hoy del video podcast te quiero hablar sobre un tema que frecuentemente surge en conversaciones de desarrollo, de tomar decisión sobre desarrollo en los negocios, y es el de desarrollar o no una aplicación móvil. Incluso a veces se lo preguntan antes de tener una tienda en línea, una tienda web. Una de las principales cosas que debes tomar en cuenta al momento de cuestionarte esto, o si trabajas dentro de una empresa que se lo está preguntando, es qué beneficio adicional le vas a dar a tu cliente, a tu usuario, para que valga la pena descargar una aplicación móvil. Si tu negocio hoy en día ya vende en línea, si ya tienes una tienda, por ejemplo, en Shopify u otra plataforma online, y el principal beneficio que tiene el usuario al visitar esa web es comprar tus productos, entonces, ¿qué le vas a dar diferente a esa misma experiencia en la aplicación móvil? Un usuario muchas veces, y dependiendo del tipo de negocio en el que estés, se puede demorar un mes, dos meses, tres meses en volver a entrar a hacerte una compra en tu sitio web. Entonces, pregúntate de qué le sirve al usuario tener un app descargado que le consume memoria en su celular, si probablemente se va a demorar igual un mes, dos meses o tres meses en volver a comprar de tu marca o de tu negocio. Entonces, ese es probablemente el primer cuestionamiento que debes hacer, pensando netamente en el usuario, qué beneficio le voy a dar, qué beneficio va a tener la experiencia de tener una aplicación móvil de mi marca en su celular, en fin. Pero yo quiero que a nivel de empresa, a nivel de emprendimiento, tengas en cuenta otras cosas que muchas veces se van por alto por desconocimiento, probablemente porque no tienes por qué ser técnico, especialmente si eres un comerciante, tu labor es esa, es vender tu producto independientemente del canal. Entonces, cosas que debes tomar en cuenta sobre desarrollar un app o no. Y con esto no quiero decir que desarrollar un app sea malo, al revés. Si realmente tienes algo bueno que ofrecer, una aplicación móvil para generar esa recurrencia, esa lealtad de que el usuario te tenga siempre, digamos, en el bolsillo, es sumamente importante. Ocupar un espacio en su pantalla principal con tu ícono es un logro gigante. Entonces, hay que tener claro qué implica eso. Lo primero que debes tomar en cuenta es que más del 80% de las visitas de una página web ocurren en el celular. O sea, que ahí de salida hay un buen tema de discusión sobre aplicación móvil o sitio web bien diseñado para móvil, que eso es sumamente clave. Tú puedes decir, bueno, si ya sé que el 80% de mi tráfico está ingresando por el móvil, entonces por qué no desarrollar una aplicación si ya quieren usar el celular para interactuar con mi sitio web. Ahora, eso no significa que te vayan a comprar más por móvil. Eso es algo que tienes que tomar en cuenta. Probablemente, si revisas tu Analytics, te pueda llevar la sorpresa de que mientras que el 80% te visitan por móvil, quizás solo el 50% te compran el móvil. Y eso tiene diferentes explicaciones. Muchas veces el cliente visita tu sitio solo a cuestión de consulta, como catálogo para decidirse más tarde o ir a la tienda física, en caso que tengas. O también lo hace para revisar, ver precio, pero luego se siente más seguro de realizar la compra en una pantalla más grande, como es la computadora o de repente un tablet. Entonces, por eso muchas veces es común encontrarse con porcentajes 50-50, 60-40 entre dispositivos móviles y dispositivos más grandes de escritorio o tablets. Así que toma en cuenta eso. Ahora, adaptatividad. Como sabes, celulares salen todos los días un nuevo modelo de diferentes marcas, salen nuevas tablets de diferentes tamaños, computadoras de diferentes tamaños y una web bien diseñada te permite eso, ser adaptable a cualquier pantalla que surja en el mercado. Tu web, si está bien hecha, tiene la capacidad de adaptarse a esa pantalla y de mantener la experiencia siempre bien. Otra cosa es la compatibilidad. Cuando haces una aplicación móvil, tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, que Android versus iOS, el sistema operativo de los Apple, son mundos totalmente diferentes. Incluso, cada uno de esos aparatos, por así decirlo, o esos sistemas operativos, tienen su propio, digamos, estilo de diseño de usabilidad. Los botones, el orden, en unos el menú está de un lado, en otros de otro. Entonces, si tú quieres que de verdad la audiencia de Apple y la audiencia de Android, por separado, quieran descargar tu app, lo quieran tener, tienes que asegurarte que el app esté desarrollado y diseñado para cada una de esas plataformas. O sea, que ya estamos hablando de dos desarrollos. No estás desarrollando un app, estás desarrollando dos. Sí, quizá el concepto, la idea, las funcionalidades sean las mismas, pero al momento de desarrollar todo es distinto. El lenguaje de programación es distinto, las consideraciones técnicas del sistema operativo de cada uno es distinta, el diseño es distinto. Y si quieres, si en tu casa, por ejemplo, o en tu oficina, hay gente que usa Android y hay gente que usa iOS, abre dos aplicaciones, la misma en ambos celulares y te vas a dar cuenta si es una aplicación obviamente bien hecha, tipo Uber, Uber Eats, etcétera, que obviamente se toman el trabajo y tienen la capacidad económica para hacerlo bien, te vas a dar cuenta que hay diferencias en cómo están los botones, incluso en el mismo WhatsApp. Eso por un lado de compatibilidad. Otra cosa de compatibilidad. Cada día los celulares, tanto Android como iOS, sacan nuevas actualizaciones de su sistema operativo, de funcionalidades. Sacan nuevos modelos con diferentes tamaños de pantalla, con más recursos, con más cosas. Y tu app tiene que irse adaptando a esa evolución. Tu app, cada vez que salga una nueva actualización de esos sistemas operativos, de esos dispositivos, tu app tiene que estar preparada para cumplir con esas actualizaciones también. Entonces ahí va implicando temas de recursos, tiempo, desarrollo, etcétera. Entonces, compatibilidad sumamente clave. Y asimismo, siguiendo la misma línea, está el tema de las actualizaciones, que era lo que te decía. Cada vez que ellos actualicen, tú tienes que hacer actualizaciones que tu usuario, a su vez, tiene que actualizar en tu app cada vez que lo hagas. Así como a ti te llega una actualización de WhatsApp, de Uber, de pedido ya, de cualquier app que tengas en tu celular, tú sabes que cada cierto tiempo esas aplicaciones se actualizan. Ese trabajo lo vas a tener tú también. También vas a tener que generar actualizaciones para tu aplicación, para que se mantenga vigente, con las tendencias, con los requerimientos técnicos, con la seguridad de los dispositivos, etcétera. Bueno, otra cosa que tienes que tomar en cuenta es el famoso SEO, el SEO, el Search Engine Optimization, la optimización para motores de búsqueda. Toma en cuenta que esto está prácticamente diseñado, creado para las web. Normalmente el usuario, cuando está buscando algo, cuando está buscando, cuando tiene una necesidad, cuando ya sabe lo que necesita, pero no sabe dónde conseguirlo, lo primero que hace, y ponte en sus zapatos, es hacer una búsqueda en Google, en su buscador de preferencia, que el 99% de los casos va a ser Google. Entonces va a hacer una búsqueda ahí, y lo que le va a aparecer son sitios web. Sitios web que con un solo clic ya puede estar ahí, viendo el contenido, el producto, incluso haciendo el proceso de compra entero. Si por alguna razón un app está tan bien posicionado, que aparecen los resultados de búsqueda, de pronto algo muy de nicho, algo muy especial, el app va a salir sugerido, pero el usuario va a tener que descargar el app en su dispositivo móvil, instalarlo, configurarlo, crear su cuenta, etcétera, para entonces ver si esa marca o esa aplicación cumple con la necesidad que tiene. Y lo normal que va a pasar, lo más común que va a pasar, es que al usuario, al ver que tiene que hacer todo eso, se va a ir con cualquier otro resultado que haya de web que sea mucho más fácil. Entonces, por eso te decía, si es algo que de verdad el usuario necesita la aplicación móvil porque en web no va a conseguir esa funcionalidad, entonces vale la pena hacer la inversión. Si no, no. Y hablando de inversión, ese es el último tema que te quiero tocar. Invertir en una aplicación móvil bien hecha es quizá 10 veces más caro que una buena tienda en línea en web. Una tienda bien desarrollada con todo lo necesario en la experiencia para que el usuario compre. Te doy mi caso particular. Nosotros con Meat House, con la tienda de asado que tenemos, ya llevamos casi 5 años en tienda web netamente. Ha pasado por la mesa dentro de nuestros socios, accionistas, conocidos, etcétera, la sugerencia o la pregunta de por qué no hacemos una web móvil. Y siempre volvemos a lo mismo, aparte de lo que todo lo que ya te comenté, que es muy técnico y normalmente no se suele entender tan fácil, es lo que cuesta desarrollarla. Y no solo desarrollarla, sino luego mantenerla. Todo lo que te acabo de hablar de adaptabilidad, actualizaciones, cada vez que cambia algo en Apple o cada vez que cambia algo en Android, todo lo que tienes que hacer para mantenerla, para mantenerla en los marketplace, en los stores de aplicaciones de cada celular. Eso hay que pagar unas anualidades por eso. Igual hay que pagar por mantener todo el tema del servidor y todo lo que alimenta la aplicación. Tienes que tener desarrolladores especializados en eso, en ese lenguaje, en esa aplicación. En fin, es una serie de gastos y recursos y cosas que tienes que tomar en cuenta que en una web son mucho más económicos, mucho más sencillos de resolver y cubrir. Entonces, te quería dejar esto porque es algo que va siempre de la mano con el tema de experiencia de usuario, porque estamos acostumbrados a las apps que usamos en el día a día. El app de revisar el email, el app de chatear, el app de pedir un carro que me venga a recoger, el app de pedir comida. Y si te fijas, son todas apps que usas prácticamente todos los días, casi que en todo momento. Una tienda en línea, quizá Amazon por la cantidad de cosas que tiene, porque ya tiene un mercado sumamente abarcado. Y aún así, conozco mucha gente que no le interesa tener el app de Amazon. Va a la web y listo. Y funciona exactamente igual, funciona perfecto. De resto, una tienda normal, una tienda que su principal funcionalidad es venderte un producto, honestamente, no necesita una aplicación móvil, salvo que tenga alguna funcionalidad adicional. De repente, una experiencia de realidad aumentada, como por ejemplo, proyectar un mueble en un espacio de tu casa, cosas así avanzadas o algún tipo de interacción con la sucursal física. Qué sé yo. Hay diferentes razones por las cuales quizá pudieras necesitar un app, pero definitivamente si tu principal negocio es vender productos, enfócate en tu web, sácale el mayor provecho, asegúrate de que esté muy bien hecha y lleva marketing, lleva tráfico. Es una buena estrategia para que la gente la encuentre fácil, rápido y su experiencia sea completa. Así que bueno, te quería dejar con eso. En esta ocasión, recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales como Credit Core Panamá, en el canal de YouTube donde estás viendo este video ahorita mismo como Credit Core Panamá y mantente al tanto de noticias de cuando lancemos webinars y todo el contenido que tienen los otros mentores para ti. Así que ya lo sabes. Nos vemos en la próxima.